¿Pensabas que te habrías quedado sordo o sorda? ¿Estabas subiendo el volumen al máximo? No te preocupes, solo estaba bromeando Después de estos segundos de entretenimiento Vamos a empezar por la razón de por qué has decidido entrar a este vídeo Y es que la idea no importa Y habrás oído esta frase miles de veces Y es que seguramente sabes la teoría al pie de la letra Da igual la edad que tengas, puedes tener 15, 60, 24 u 80 años Siempre vas a poder hacer las cosas que te propongas Y es que de hecho sí, eso es tal cual se dice Pero del dicho al hecho hay un buen derecho Por eso me gustaría dar por sabido la parte teórica Y centrarme más en la parte práctica Y la pregunta es, ¿Cómo hacer para que la edad no te limite? Verás, todo es algo que viene desde nuestra mente Desde nuestra educación Y es que siempre nos han enseñado Que dependiendo tu edad Estás más o menos capacitado para hacer algo Siempre nos separan por años Nos ponen normas dependiendo nuestra edad Y así pues miles de cosas Por lo tanto Lo primero que debes de hacer Para sacar esta creencia limitante Es olvidar todo lo aprendido al respecto de la edad Y vamos a hacer una cosa Cierra los ojos Piensa que vuelves a tener 8 años Estás en casa y ves dinero Quieres empezar a gestionar ese dinero Analizarlo Distribuirlo Aprender de él Pero bajo el efecto de tu creencia limitante Pensarías Que con esa edad No puedes estar gestionando dinero Que eso es cosa de mayores Y por lo tanto Te imaginas a un adulto Viniendo a decirte Que no toques eso Ahora Elimina ese pensamiento Ya no tienes esa creencia Ya no tienes esa creencia que te limita Ahora ya no vienen más adultos A impedir tu desarrollo Aprendes a gestionar el dinero Aprendes a cómo ganar más dinero Aprendes a cómo ayudar a las personas Para que ellas también sepan hacerlo Y es que pasa el tiempo Ya tienes 15 años Estás en clase Es un día cualquiera Estás dando clase de matemáticas De repente Te das cuenta Que la profesora Ha hecho un error Bajo tu creencia limitante Simplemente no dirías nada Seguirías atendiendo Ya que ella Es mayor que tú Y por lo tanto Eso quiere decir Que ese error Es más probable Que sea Tuyo Que suyo Ahora Elimina ese pensamiento Has visto el error Alzas la mano Y le comentas el fallo Parece ser que Efectivamente Es un error Y a partir de ese momento Tu autoestima sube Y sabes Que todos somos humanos Y la edad No influye En los errores Que podamos cometer Gracias a eso Ahora tus compañeros Y compañeras Saben que cuando Vean un error No se tienen que callar Pese a tener 15 años Son igual de aptos Para comentarlo Y tener razón Vale Han pasado ya 10 años Ya tienes 25 años Estás en una conferencia Con las personas Con las que vas A compartir equipo Estáis aportando propuestas Y tú tienes una Que es la mejor Destaca de las demás Pero tu creencia limitante Te hace no querer decirla Porque tus compañeros Son mayores Varios años mayores Que tú Y temes Que por tener Más experiencia Vayan a decirte Que no es válida Termina la conferencia Y no lo has dicho Y no lo has dicho Te sientes Bastante mal Ahora Elimina ese pensamiento Si te ocurre Una gran idea Sabes que puede aportar Un montón de valor Y además Es la mejor Hasta el momento No dudas Y la lanzas Te expresas genial Y tus compañeros Se asombran Y les encanta La propuesta Desde ese momento No paras de cada día Seguir mejorando Tus ideas Y aportando Más valor Por suerte Te has mantenido Y tienes ya 60 años Estás con tus nietos Estás jugando Al pilla pilla Mítico juego Te toca pillarla Y empiezas A perseguirlos Pero de repente Llega tu hija Y te comenta Que no deberías Hacer eso Ya tienes una edad Y podrías lesionarte Por lo tanto Déjate jugar Y te sientas Sentado Estás peor Pero esas palabras Te han dado miedo No quieres lesionarte Ahora Elimina ese pensamiento Te toca pillar Te has estado Manteniendo Toda tu vida Con un estilo De vida Sano Eres vegano Desde tu niñez Nunca Has dejado el deporte Y la actividad física Empiezas a correr Detrás de esos Pequeños Diablillos Que parecen tener Propulsores En vez de piernas Y los pillas Te sientes Super bien Y sigues teniendo Ganas de más Después de eso Empiezas a jugar Día tras día Con tus nietos Y les haces pasar Grandes tardes Contigo Ya puedes abrir los ojos Seguramente Los tendrías Ya abiertos Y por eso Te he ido mostrando Algunas imágenes Para que lo pudieses Visualizar Pero si me has hecho caso Y has imaginado Cada cosa Con tu mente Felicidades Has capacitado Mejora tu mente Para eliminar La creencia limitante De la edad A partir de ahora Solo deberás Hacer esto En el momento Que sientas Que esa creencia Vuelve Y solo debes Eliminar Ese pensamiento Y crear el nuevo Sin esta limitación Espero que te haya gustado El vídeo Y hayas llegado Hasta el final Y te dejo Nuevos vídeos Por aquí Para que puedas Seguir con tu desarrollo Nos vemos